hola leo cómo estás espero que te encuentres bien en el día de hoy bienvenidos a mi canal soy alma y vamos a iniciar tu lectura vamos a ver qué hay oculto en tu futuro sentimental leo que necesitas saber vamos a ver qué hay oculto en el futuro sentimental de leo bueno aquí nos están diciendo que muchos vais a tener esas pruebas que estáis necesitando puede que muchos vuestra intuición no os esté fallando que estáis incluyendo algo estáis detrás de querer averiguar o de querer saber algo que ahora desconoces entonces parece ser que tú vas a entrar a tomar acción te vas a poner como un poquito a hacer la labor de investigador vas a investigar un poco acerca de esta persona porque no las tienes todas contigo leo parece ser que desconfías o algo por el estilo entonces tú te vas a poner en marcha y muy pronto tú vas a descubrir a esta persona como que está diciendo lo vas a sacar de tu vida pateado a la cena lo vas a sacar de tu vida a esta persona porque tú vas a tener las pruebas que necesitas esas pruebas las vas a encontrar y las vas a tener así que vas a dar por concluida o por terminada una una situación con una persona que está resultando que es bastante como bastante tóxica en tu vida entonces esto llega un momento que va a caducar esta esta conexión o esta comunicación es como que tiende a caducar va a estar caducado como muy pronto como muy pronto y además que no te va a temblar tampoco la mano en sacar a esta persona de tu vida para las personas que muchas veces os preguntáis qué es lo que piensa qué es lo que siente mi persona de interés porque bueno cada leo estoy viviendo una situación completamente distinta en el tema sentimental así que vamos a ver distintas opciones para distintas situaciones de mis león para las personas que a lo mejor hace poco que habéis iniciado una relación y bueno tienes curiosidad por saber qué es lo que piensa esa persona pues bueno esta persona en estos momentos está está sintiendo está pensando lo que te voy a comentar estar cerca de ti es como un soplo de aire fresco esta persona se siente ilusionada contigo y se siente muy bien esta persona tiene como muy buenos recuerdos dice recuerdo perfectamente todos los detalles de aquel día el día que os encontraste es el primer día que tuviste ese encuentro o esa relación íntima y esta persona recuerda es todos esos detalles constantemente y te parece que no puedo olvidarme de ti esta persona te tiene constantemente en su pensamiento las 24 horas del día y dice eres la persona más cercana a mí o sea que los que habéis a lo mejor iniciado una conexión hace poquito bueno pues está las cosas están bueno pues genial genial esa persona está digamos que locamente enamorado o enamorada con esta forma de sentir y de pensar personas que podáis estar en una relación a lo mejor de hace de hace tiempo vamos a ver vamos a ver aquí parece ser que hay alguien que quiere arreglar esta conexión alguien va a intentar reparar o quiere intentar reparar algún tipo de dolor que te ha podido ocasionar o causar aquí hay dolor para muchos puede que haya decepción y hay pues dolor digamos así entonces esta persona tiene intención tiene intención de reparar el daño que sabe que te ha causado que te ha hecho y tú bueno pues que tú estás sintiendo como que las cosas no salieron como tú planeaste puede que tú tuvieses demasiadas expectativas con respecto a esta persona con respecto a la relación al compromiso y las cosas no han resultado como tú pensabas o como tú querías aquí esta persona también te está pidiendo que que se sea de igual a igual ¿no? que tengamos la misma conexión tanto de dar como de recibir mira si uno solo es el que más da y el otro es el que siempre está pensando en recibir aquí va a haber un desequilibrio y la relación no va a ser de igual a igual y para que la relación y la conexión perdure aquí hay que dar y recibir por igual así que acuérdate que también hay que dar no solamente recibir y aquí nos están diciendo que puede que algunos tengáis como esa necesidad de alejaros un poco de la situación o os habéis alejado ¿no? habéis tenido esa sensación como de escapar o de alejaros un poco de la relación, de la situación ¿no? entonces cuando las cosas se han puesto un poco complicadas pues han entrado como ganas de salir corriendo puede ser también a tu persona de interés o tu pareja como que esta persona le ha entrado ganas de alejarse o de escapar cuando las cosas se han complicado ¿no? a veces es bueno también tener esa parte de distanciamiento de la relación porque aquí también se averigua qué tipo de sentimientos se pueden estar teniendo con respecto a la persona de interés ¿no? a nuestra pareja vamos a continuar Leo vamos a ver qué es lo que viene vamos a ver pues mira nos están diciendo que tú vas a salir de esta situación que tienes de esta situación que podría ser de de escasez, de falta de libertad siempre que no hay dinero, siempre que la economía está mal no hay libertad para nada no hay libertad para hacer absolutamente nada el dinero da muchísima libertad puede que vayas a conocer a una persona que económicamente tiene una situación muy abundante y posiblemente esta persona también pues venga también a ayudarte pero aquí nos dicen que tú vas a disponer de una gran fortuna que te va a venir como una suerte en forma de dinero estás la diosa de la fortuna y es como una suerte se te va a presentar algo que no esperas algo que te viene así de imprevisto y va a quitarte de esta sensación de no tener libertad por la falta de dinero lógicamente porque no se pueden hacer muchos planes cuando no hay los medios económicos bueno, vamos a continuar te viene una llegada de dinero impresionante impresionante cuando digo impresionante Leo es que es algo que ya es que no lo ha dicho aquí la diosa de la fortuna gran fortuna y este 10 de pentáculos nos dice que viene alegría viene bienestar viene abundancia muchos vais a tener una mudanza también un cambio de casa una compra de una casa y viene alegría felicidad dentro del hogar de la casa de la familia donde tú vas a poder hacer muchas cosas conseguir muchas cosas que antes eran impensables para ti por lo tanto yo creo que tú esto no lo esperas no sabes pero tampoco te preguntes cómo van a venir las cosas los caminos de Dios son infinitos y los milagros ocurren todos los días y yo soy una fe una prueba de ello que en mi vida ha habido cosas inesperadas que sólo podría ser a través de la mano de Dios a través de la matriz divina entonces esos cambios están ahí leo y aquí es como que tú también vas a a tomar el camino correcto vas a emprender como ese camino que hace tiempo tú querías alcanzar o querías emprender pero te cuestionabas muchas cosas te cuestionabas pero demasiadas cosas entonces este hecho de copas nos está diciendo que avanzas hacia adelante a tus objetivos hacia tus metas en concreto porque tienes claro lo que quieres y quieres claro dónde quieres llegar y eso es lo más grande porque ahí es donde las personas consiguen las cosas cuando tienen claro sus objetivos dónde quieren estar qué es lo que quieren hacer tienen claro sus sueños sus deseos y van a por ellos y tú los vas a tener claros y vas a por ese nuevo horizonte que tú te has programado y que te has puesto vienen momentos de bastante celebración puede que algunos os juntéis con con familia con personas que hace mucho tiempo no os veis no compartís puede que hagáis un encuentro de una comida familiar puede que hagáis también encuentro con amigos con personas amistades muy queridas que hace mucho tiempo que nos veis y vayáis a programar ese encuentro esa reunión o sea vienen días de celebración días festivos días de de compartir de compartir ese amor que todos lleváis dentro y que necesitáis también expresarlo a esas personas que están en vuestra vida lógicamente nuevo inicio nuevo comienzo nuevos proyectos y aquí también hay un nuevo proyecto de vida un nuevo proyecto de una compra de una casa aquí también también te lo comenté y aquí es que nos sale también que muchos vais a hacer esa mudanza ese cambio de casa y también ese cambio de trabajo vas a entrar en una nueva empresa te vas a cambiar a una nueva empresa o empiezas en una nueva empresa o montas una nueva empresa un nuevo negocio por tu cuenta esto es un inicio también laboral profesional pero a tu tiplén a lo grande esto es a lo que tú vas a iniciar a lo grande puede que inicies un proyecto muy ambicioso muy ambicioso bueno seguimos seguimos hablando de dinero puede que tengas que hacer una inversión en ese proyecto nos anuncia llegada de dinero es que tenemos llegada de dinero por todas partes dinero bienestar tranquilidad equilibrio tranquilidad y libertad cosa que antes no tenías cuando vimos la carta de la falta de libertad libertad económica libertad financiera importantísimo que vas a tener que atravesar tus desafíos sí claro que sí que las cosas todo no es un camino de rosas sí que vas a tener que enfrentarte a personas que a lo mejor no son muy gratas en tu vida y que a lo mejor tienes que romper con esas personas en un momento dado apartarlas de tu vida porque tú notas que estas personas no te permiten avanzar o no te permiten hacer cumplir tus sueños lo que verdaderamente deseas entonces aquí tienes que estar como un poco abierto y saber qué es lo que ya no hace falta que esté en tu vida y apartarte de eso también apartate de las dudas que tienes de que vayas a conseguir tus objetivos y tus metas porque esto solamente puede frenar que lleguen las cosas con rapidez si tú te enfocas en la escasez no voy a poder no voy a tener suficiente son muchos desafíos los que tengo que enfrentar si te enfocas en eso eso es lo que vas a tener si te enfocas en el éxito eso es lo que vas a tener en lo que tú enfoques se va a expandir así que de ti depende en dónde vas a poner el foco uniones bueno 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 leo 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 la carta del mundo la carta del mundo el mundo a tus pies literalmente leo esto es un cierre de etapa de vida un nuevo ciclo se abre ante ti esta es la carta del universo lo que Dios tiene preparado para ti las bendiciones que van a bajar directamente del cielo de la mano de Dios por lo tanto es que no te va a faltar de nada viene la felicidad a tu casa a tu hogar a tu vida en tus relaciones nueva relación sentimental nueva relación de almas gemelas aquí está también pero eso también nos quiere decir que son nuevos cierres nuevos nuevos acuerdos de compromisos laborales y de compromisos profesionales y también de negocio nuevo compromiso de negocio con otras personas madre mía dinero dinero noticias relacionadas con dinero y aquí yo te diría que al final tú Leo vas a ser una persona rica con fortuna este as de de pentáculos de oro nos está diciendo que la vida que te espera ni en sueños tú has podido soñar nunca eso tú eso es imposible que lo hayas podido soñar porque es tanta la abundancia y tantas las bendiciones que llegan que esto es un milagro que tú vas a empezar a experimentar y vas a empezar a vivir empieza a agradecer empieza a agradecer Leo y todo lo que se agradece se multiplica en tu vida así que este as de pentáculos es una inmensa fortuna que se va a apalancar en tu casa que va a entrar en tu casa que va a entrar en tu cuenta bancaria así que prepárate porque esto también es lo nuevo que nace nuevas relaciones sentimentales nuevas oportunidades de negocio todo lo nuevo que va a empezar a instalarse a quedarse para ti para siempre ni que te quites ni que te pongas lo que es para ti para ti serás para siempre de por vida y no olvides que el dinero es energía así que ama el dinero cuida el dinero bendice el dinero para que una vez que llegas se quede para siempre en tu vida el dinero es energía igual que el amor Leo esto ha sido una lectura muy muy esclarecedora muy importante con una energía fantástica para ti Leo fantástica me ha encantado esta parte de la lectura donde llegan tantas bendiciones seguidas una detrás de otra milagros están por ocurrir en tu vida Leo Leo adelante a por todas a por todo a por todo adelante con ello déjame en los comentarios que te ha parecido la lectura si te ha aportado claridad a tu vida también revisa tu suscripción porque puede que ahora no estés suscrito si te suscribiste hace tiempo las suscripciones se borraron todas de mi canal por un problema que tuvo youtube se borraron y así que muchas personas que os suscribiste hace tiempo ahora no estáis suscritos revísalo por si es tu caso Leo que ahora no estáis suscrito para que te vuelvas a suscribir y yo te quedo eternamente agradecida Leo os deseo miles de bendiciones y os envío un abrazo enorme desde el fondo de mi corazón un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo